¡Por favor, se va a mandar! ¡Sechi Salsa presenta! ¡El proyecto me va a tener que decir que se va a mandar! ¡A dónde? ¡A dónde se va a mandar! ¡Ya chino, señor, señor, señor rebelde! ¡Uno, señor, señor chino! ¡A dónde le tienes, señor, señor chino! ¡Espera y el chino! ¡Ahí viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡A dónde le tienes, señor! ¡Viviente de la Carrasco! ¡Espera y el de la elegancia! ¡Ándele! ¡Esa noche dijo un sonido! ¡El disco de los sonidos en México! ¡Sensación de la tienda! ¡Pero todos de los ciudadanos en México! ¡Familia de los suquibles! ¡Ándele! ¡Señor de los dos bis! ¡Ese le dio los bis! ¡El proyecto que baila es mi gente!